Bienvenidos una vez más a Estudio Movie, mi nombre es Mauri, mi nombre es Tani y te vamos a acompañar nuevamente esta tardecita, noche, como quieras llamarle, con unos mates por ahí del otro lado. Seguramente, con algo acompañado para picar porque este programa viene muy entretenido. Hoy tengo el derecho para decir que pasan la vida, pasan las películas y pasan Estudio Movie, ¿por qué Mauri? No, no plagiemos, porque en este caso vamos a tener dos películas verídicas, una un caso muy extrovertido, de terror para decirlo así, que es El exorcismo de Emily Rose y la que viene ya en este primer bloque, ¿cuál es? Es Hachiko Siempre a tu lado, una historia muy triste, muy tierna, que también, como decíamos recién, es un caso verídico. Y para aquellos que les gustan las curiosidades, esas cositas que delante de la cámara no se ven, tenemos las 20 curiosidades de las películas de Disney las tradicionales, las sirenitas, las más conocidas, tal cual, aquellas películas viejas y anteriores de Disney que tienen sus particularidades y que nosotros acá estamos para contártelas. Y si querés consultarnos o aconsejarnos o pedirnos todo lo que se te ocurra, lo podés hacer en la página aamstudio.tv y si no en las redes sociales, en nuestra fanpage Estudio Movie y si no, en nuestro Twitter, Twitter, no Twitter, nos podés seguir en arroba guión bajo estudio movie, ahí nos podés recomendar. Si querés ver alguna película, alguna curiosidad, nosotros estamos para hacerte, complacerte y darte todo lo que vos querés hacer. No te muevas de ahí. Oye, ¿estás perdido? Y como te comentábamos, este programa está basado en películas de hechos reales que han pasado verídicamente y este es el caso de Hachiko, siempre a tu lado. Una película muy tierna, pero a su vez triste y dramática. De esas para comer helado y llorar y chocolates cuando está deprimido es perfecta. Es una película que es una remake de 1987, una remake de una película japonesa, que trata de un perrito que fue adoptado por un hombre, en este caso, en esta película, por Richard Gere, quien... Profesor universitario, sí. Exactamente. Que nace su vida junto a este perrito, hace su rutina diaria, va a tomar el tren y este perrito lo acompaña. Según día el dueño lamentablemente fallece, pero el perrito sigue haciendo la rutina que lo acompaña día a día. En caso de lo verídico de esta película es que en este mismo lugar donde espera su dueño día a día, hay una estatua en nombre de él. Sí, que fue inaugurada en 1934, así que esta película, digamos, esta historia es bastante vieja y ese monumento fue inaugurado en 1934 y de hecho el mismo perro Hachiko, el perro original de la película, estuvo presente en su propia inauguración. Tal cual, fue adorado por toda la población, fue un emblemático para ellos porque realmente es una historia al ser verídico que conmueve a muchos hasta el día de hoy y que en el día de hoy también existen muchos casos que tal vez visitan a sus dueños o están sus dueños en una tumba. Día a día conocemos casos así que son reales y por qué no plasmarlos dentro de una película. Y el agregado estético es que en este caso el perro es de raza Akita y la verdad que son muy muy lindos. Unos ositos adorables. Como todas nuestras películas, tienen sus curiosidades, lógicamente si nosotros te las vamos a contar. La devoción que tenía Hachiko por su amo conmovió a todo el mundo y tal como te adelantaba anteriormente, en 1934 se erigió una estatua de bronce en su honor en la estación Shibuya. El propio Hachiko estuvo presente en el día de su inauguración. Hachiko, también conocido como Hachi, fue interpretado por tres perros de raza Akita llamados Chico, Laila y Forrest, porque cada cual representaba dentro de la película un periodo diferente en la vida del perro. El perro fue encontrado muerto el 8 de marzo de 1935 en frente de la estación de Shibuya, tras esperar a su amo durante nueve largos años. El 8 de marzo de cada año se conmemora el perro en la plaza frente a la estación. El partido de béisbol que me emparca y Hachi es el sexto juego de la World Series de 1996, en la que los New York Yankees vencieron a los Atlanta Braves por 3 a 2, ganando así su vigésimo segundo campeonato. Para poder recrear los distintos estadios en la vida adulta de Hachi, Bun Nahr, un veterano entrenador de animales de Hollywood, estuvo en el set cada día con tres Akitas conseguidos a lo largo del país, y en lo que se convirtió más de 6 meses. Para poder recrear los distintos estadios en la vida adulta de Hachi, Bun Nahr, un veterano entrenador de animales de Hollywood, estuvo en el set casi todos los días con tres Akitas conseguidos a lo largo del país, y en los que se invirtió más de 6 meses. Para Bun, fue todo un reto, puesto que no es nada fácil adestrar a un perro Akita, debido a que no escuchan y a su gran tosudez. Los restos disecados de Hachiko se conservan en el Museo Nacional de Ciencia de Japón, cuando cada 8 de marzo, los amantes de los perros honran la memoria y fidelidad de Hachiko reuniéndose en la estación de tren de Shibuya, que cada día lo veía esperar a su querido amigo. Y como siempre, es nuestro repertorio y es nuestra insignia, te vamos a estar hablando del protagonista de esta película, que en este caso no va a ser Hachiko, sino Richard Gere. Es uno de los más destacados dentro de la película, que nació el 31 de agosto de 1949, que es un adulto, pero bastante fachero, vamos a ponerle, se conserva muy bien. Perfecto en formol. Exactamente. Nació en Pensilvania. Sí, este actor que en sus comienzos en realidad, él le gustaba mucho la música, él tocaba muy bien el piano y la trompeta, por lo que en realidad cuando dejó sus estudios y los abandonó, se incorporó a querer actuar, pero en comedias musicales. Era un artista nato. Así es. Tal como te adelanté, tras dos años académicos decidió abandonar la carrera para convertirse en actor, principalmente de obras musicales. No en vano consiguió así un papel en 1973 para intervenir en la obra Gris, que se estaba representando nada más y nada menos que en Londres. A mediados de la década de los 70, Gere debutó en el cine al intervenir en la película Quiero la verdad, en el año 1975, un film realizado por Minto Cacela. En este diseño apareció en títulos como Buscando al señor Goodman, en 1977 de Richard Brook, y Stunny Sangre Caliente, de 1978, de Robert Mulligan. En los años 80 y 90, Richard se convirtió en uno de los principales sex symbols masculinos de la pantalla, gracias a su protagonismo en películas como American Shigolo, de 1980, de Paul Schrader, Cotton Club, de 1984, dirigida por Francis Ford Coppola, Asuntos Sucios, de 1990, de Mike Figgis, o Pretty Woman, la de 1990, una comedia romántica de Gary Marshall, que obviamente lo emparejó por primera vez con Julia Roberts. Un galán. Sí. Con Chicago, en el año 2002, el actor de Filadelfia conquistó la crítica internacional en general y a la de Hollywood en particular, concediéndole el prestigioso galardón del Globo de Oro por su interpretación. Con anterioridad, igualmente había sido nominado por oficial y caballero y Pretty Woman. Pero sus amoríos no han terminado ahí, ¿por qué? En 1991 se casó con la modelo y tan hermosa Cindy Crawford. Pasame un caramelo. De quien se divorció en el año 1995. Pero en noviembre del año 2002, contrajo nuevamente matrimonio con la actriz Carrie Lowell, con quien tiene un hijo, llamado al igual que su padre, Homero. La pareja decidió separarse en el año 2003, hace poquito, y en la actualidad se lo rumorean una relación con la actriz y modelo hindú Padma Lashmi. Justo que él es budista. Exactamente. Y para que arranques a llorar de tempranito, acá tenés el trailer. Y fue así como comenzó su historia. Oye, ¿estás perdido? Estaba en la estación. ¿Y quieres que nos quedemos con el perro? Mañana averiguaré de quién es. Papá, es un encanto. ¿Y ya tiene nombre? Sí, invitado temporal. Búscalo, búscalo. No, no, en la pelota. Está loco. Lo siento, el perro ya tiene dueño. ¡Wow! Me iré a trabajar. Anda, vuelve a casa. Hachi, ¿qué haces aquí? ¿Se ha pasado el día entero? No, sí, recién ha llegado. Hachi, ven Hachi. ¿Ese es el perro de quien siempre habla? Y supe que la altad también existe. Si se piensa... Desde el corazón. Y esta es la sección para aquellos curiosos que les gusta ver más allá de lo que está delante de la pantalla, averiguar, investigar, Estudio Movie está para eso, para investigar. Así que séquense las lágrimas después de haber visto el trailer. Porque ahora viene una parte más linda, la parte de Disney. Y esas películas que seguro viste, como Aladino, Cenicienta, Blanca Nieves, las tradicionales, vamos a ponerle ese nombre. Y que hay escenas o personajes o particularidades que tal vez no las sabías. Nosotros estamos acá para contártelas. El rostro del príncipe Aladino fue modelado en base al actor Tom Cruise. Acá lo podés ver en la imagen. Yo no le había prestado atención, pero algunas facciones, si le prestás con detalle, es muy verdadero. La sonrisa y la pera, ¿no? Sí, 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 tal cual. Otro caso de apariencia es la apariencia de Ariel, la sirenita. Ahora, fue modelada en base a la actriz Alisa Milano. Muy linda actriz. El libro de la selva fue la última película animada que Walt Disney supervisó personalmente. Se estrenó 10 meses después de su muerte. O del congelamiento, nadie lo sabrá. Nunca lo vamos a saber. La canción, puedes sentir el amor esta noche, que estaba en El Rey León. Sí, no la voy a tragar para no pasar de nuevo. Por favor, porque aparte te pones romántico también. Fue eliminada en un momento, sí, pero cuando Elton John lo advirtió, le dijo a los productores que necesitaba agregarla nuevamente. Y le hicieron caso. Así lo hicieron y así aparece. Menos mal. El siguiente caso es el de Blanca Nieves y los Siete Enanitos, que fue la primera cinta en lanzar una banda sonora de una película animada. Para aquellos que tal vez no les gusta hablar tanto, por ejemplo, con un total tan solo de 18 líneas completas, la princesa Aurora, más conocida como la Bella Durmiente, es la princesa de Disney con menor cantidad de diálogo en una película. El príncipe encantadísimo. Seguro, pobrecita, no le digas así. En 1989, la sirenita Ariel se convirtió en la primera princesa de Disney después de una ausencia de 30 años. Impresionante. La última película de princesas había sido La Bella Durmiente, que se estrenó en 1959. Caso que también la sirenita en una de las partes se queda muda. No sé si viene a relación con La Bella Durmiente y el poco diálogo que tenía. Un minuto de la película del extraño mundo de Jack, ¿sabes cuánto necesito de grabación? ¿Cuánto? Una semana completa. Ahí tenés. Este es el trabajo. El presupuesto al demonio. Una de las curiosidades más conocidas es la aparición en Monster Inc. de dos muñecos de las figuras de Nemo, de Buscando a Nemo, y Jessie, de Toy Story 2. Jennifer Lee, co-directora de Frozen, de la última película, de una de las últimas películas de Disney, es la primer mujer que dirige una película animada de Disney. El Caldero Mágico fue la primera película animada de Disney que obtuvo una calificación PG, o sea que los chicos tenían que ver la película con guía paternal sugerida. ¿Quién iba a imaginar que una película de Disney iba a parecer algo así, no? Pero bueno, es el caso. Kristen Bale es la voz del personaje de Thomas en Pocahontas. Además de ser en Pocahontas, también es Batman. El príncipe Felipe de La Bella Durmiente le debe su nombre al príncipe Felipe, obviamente, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II. Este es el caso de que todo tiene un porqué. Sí. El brujo del segmento del aprendiz de brujo, del film Fantasía, es nombrado Jen Seed, que es Disney al revés. Escribilo o te vas a dar cuenta que es así? Algo medio demoníaco, como lo que viene después, como la película que sigue. Me da miedo. Presta atención. Saltarín, sordito, mareado, ruidoso, tramposo, calvito, charlatán, hábil, altanero, rápido, flojo, inflamado, bochornoso, gordito, chaparrito y eslucto son los nombres de los enanos que nunca lograron formar parte de Blanca Nieves y los Siete Enanitos. Me quedé sin aire. Por tanto, no nos íbamos a acordar. Belle, la alfombra, Belle o Bella más conocida. La alfombra mágica de Aladino y Pumba, ¿sabés dónde aparecen? ¿Dónde? Esto es para aquellos detallistas. Hacen una breve aparición en el forobado de Notre Dame. ¿Tenían ganas de ir a París? Seguro. Rapunzel y Flying Rider de Enredados hacen una aparición también en la coronación de Elsa en Frozen. Otro de casos que aparecen también son el ratón Mickey, Goofy, Kermit la rana y el paso Donald aparecen, ¿sabés dónde? En la escena donde Tritón llega a la sala de conciertos en la sirenita. Para aquellos desconcertados, Kermit la rana es la rana René que adoptó otro nombre. Exactamente. Contrario a la credencia popular, Campanita no está basada en Marilyn Monroe, sino que hace referencia a la modelo Margaret Carey. Las personas que le dieron voces a Minnie y Nicky, ¿sabés que estaban casados en la vida real también? Mira vos. Coincidencias. Quedate ahí, no te muevas. Otra vez, como siempre te comento, adelantamos en películas de terror. Tapate hasta la médula porque enseguida viene el exorcismo de Emily Rose. Y como te presentábamos en el blog anterior, viene ahora el caso de una película que trata sobre hechos reales, en el caso del exorcismo de Emily Rose. En este caso es una película verídica, como te decía, que, bueno, basa de una chica que sufre de distintos exorcismos y que en este caso estaría endemoniada. Es una película verídica en el hecho de que fue la primer película que llevó a casos judiciales, a papas, a jueces y a curas que han participado de la película por la extraña muerte de la joven. En el caso este, tal vez no le daban mucha publicidad a la película, ya que no pensaban que iban a tener tanta repercusión. Pero tal vez el motivo principal fue por el hecho de figurar como un hecho verídico y verdadero. Esa fue la taquilla que lo llevó a la fama. Perdón. ¿Estás bien, Maury? Estoy envolviendo en mí. En contraste con el exorcista, donde únicamente se expone una interpretación de los hechos basado en la superstición, recuerden que son los propios médicos quienes recomiendan llevar a cabo dicho ritual, el exorcismo de Emily Rose traslada el eterno enfrentamiento entre religión y ciencia a los tribunales penales. Emily Rose es en realidad una joven alemana llamada Annelise Michel, que desde su nacimiento, el 21 de septiembre de 1952, Annelise disfrutó de una vida normal, educada religiosamente, desde que era muy pequeña. Sin advertencia ni lograr ver este cambio, su vida dio un giro radical un día de 1968 cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. Parecía un angustioso malestar y describía algunos de los fenómenos clásicos como la emisión de extraños sonidos y el desplazamiento de objetos a distancia cuando ésta se encontraba en una especie como de trance. En Francia, por ejemplo, y hasta los años 80, la demanda de exorcismo era prácticamente anecdótica. En todo un año de la década de los 60, una diócesis como la de Autum no medía más de media docena de casos de personas que decían estar poseídas por el demonio. Y el de corbata. En 1977 existían solamente 17 sacerdotes exorcistas en todo el país. Más que suficiente para atender la epidémica psicosis de posesiones diabólicas, generada tras el éxito de taquilla obtenida por el exorcista cuatro años antes. A comienzos de los 90, una diócesis francesa recibía en un mes casi una veintena de solicitudes de exorcismo. Actualmente son un centenar los religiosos cualificados para desempeñar esta función y una diócesis como la de Pertingham atiende cada mes a más de 20 personas que sienten bajo su epidermis las garras del mismísimo demonio arañando a su alma. ¿Volviste, Mauri? Sí, sí. Ya está, porque me asusté mucho. No, 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 no pasó nada raro. ¿No pasó nada raro? ¿Estás bien? Cualquier cosa avisás, ¿sí? Absolutamente. Y para que te sigas asustando un poquito más, acá tenés el trailer. No, 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 no. ¿Tú entiendes cuánto puedes dejar de ti por esto? Quiero que la gente escucha lo que solo puedo decir. ¿Y qué es eso? Lo que realmente sucedió a Emily y por qué. ¿So ella creó que su actual posesión comenzó en la noche en el hospital? Creo que sí. Emily tuvo epilepsia. Fr. Moore's beliefs son basados en superstición. ¿Did Fr. Moore pedirle a la ayuda médica? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey. Demons exist, whether you believe in them or not. Just be careful, Aaron. There are forces surrounding this trial. Emily, can you hear me? Here goes some queen. Please, hurry, John. No, 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 no. No, 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 no. It has begun. For the glory of God. Y ya con Maury recuperado, luego del exorcismo que le han hecho, ¿ya estás bien? Podemos dejar tranquilo a la audiencia de que estás bien. El pastor quemado me ha sacado el demonio de mí. Podés seguir con tu vida cotidiana, entonces. Y llegamos al final, a este programa que, como te prometimos, lo del principio, cumplimos a rajatabla con todo. Y si nos querés volver a ver, nos podés encontrar, ¿dónde, Maury? En aamstudio.tv, en nuestra fanpage de Facebook, en Estudio Movie y en Twitter. En Twitter nos podés seguir también, estamos en todos lados, somos como la luz mala. En arroba guión bajo Estudio Movie. Nos podés mandar mensajes, recomendar películas. Es más, Hachico fue recomendada por una televidente nuestra. Así que le agradecemos a Sofía por recomendarnos la película. Lo podés hacer como ella, también podemos complacer tus gustos. Estamos acá para hacer eso. Mi nombre es Ani. Mi nombre es Maury. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!